Y ya estamos muy temprano, con su tanga azul Exactamente, en barra vieja Censurada hasta que haya una lana, una lana muy importante, le quitaremos Ahí está el papá dándole pecho Ahí está el papá Acá anda la zunguita que le pusieron Oye, pero ¿qué traes tú? ¿Cómo plotis o qué? Sí, no, no, es un adorno que tiene la... Que tiene la narquita Oye, está boleando, ¿no? Sí, se parece mucho Sobre todo los ojos que tiene, que son azules Azules se parecen a los de mi papá Sí, se parece mucho a tu papá Tu abuelo, tu padre Yo creo que sí, está güero, güero, güero Sí, algo impresionante ¿Tu papá también? También, exacto Y los papás de Ingrid también, son súper, súper güeros También se parece a Ingrid, ¿eh? Está bueno, yo creo que está boleando Por mi parte, por la parte de Ingrid Pero sí, está bien guapo, bien bonito Bien bonito Ay, esa foto... Ay, bueno ¿Y las piernas? ¿De quién son? De la mamá ¡Eeeh! ¡Ya vimos a Ingrid! ¡Por fin! Ya vieron a Ingrid, muchachos ¿Qué del brazo está Ingrid, eh? Oye, ¿qué bien se ve? ¿Qué del brazo? Del brazo Está lindo, está lindo Aquí quiero decirles que cumplía años Entonces Ingrid me nos regaló un trajecito de baño Si se fijan, el del bebé es igual al niño Cumplía meses No, eh, fue su cumpleaños Cumplía yo años, cumplía años el 5 de abril Entonces... Mal amigo que no lo felicita No, le hablé, le hablé La mamá nos regaló dos trajes de baño No me hablaste nunca, mentira No, vi que sí, hombre Mentira, no me habló Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito se ve Qué bonita la playa Ahí le estoy dando mate Que tomen mate No, ya desde chiquito Mira, y la mano parece de fantasma Está diciendo No, no quiero, no quiero Me quema, me quema Y ahí se parece a los ojos de Ingrid Sí, chinitos, ¿no? Cerrados Está chinito, ¿no? Ahí está otra vez con el papá Orgulloso Ahí se le dio azul Y su vacuna Exacto, y la vacuna La O.S.G. Es cierto que ya le dimos la verdad ¿Y lloró? Sí, bastante Sí, lloran Bastante lloran Míralo Otra vez le pusieron zunguita Pansá para arriba Ah, pero le va con los ojos Es cierto Le pusieron la zunga del color de los ojos ¿Verdad que tiene unos ojos espectacularmente así? Hermosos Azules, azules, azules Ya se le quedaron, ¿eh? ¿Y también es la mamá? También es la mamá ¡Eh! En exclusiva las fotos de Ingrid Bueno, aquí ya es como que el mate hizo efecto o algo, ¿no? Porque estaba quedando dormido Estaba como que... ¿Pero qué le está cargando? ¿Qué es eso? Sí, hermoso Esa es la pierna de Ingrid también ¿O negro? Sí, es la pierna Si se fijan, es como la cintura y la pierna Se bronció, ¿eh? Se bronció No, pero tenía un pantalón de fe Es el modelo, tu hijo, ¿eh? Es un pantalón Los puedes sacar de pobres, ¿eh? A usted Es un pantalón Es como su piel negra También le pintaron una... Yo dije, también la censuraron ¿Por qué? Bueno, Luciani se compró Cumplió cuatro meses el domingo 19 Así que queríamos compartirlo con todos ustedes Pues cada día se pone más guapo, Luciani Sí Se está poniendo guapetón, ¿eh? Precioso